¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted algunos comentarios relacionados con la investigación clínica que se hace alrededor de COVID-19. La investigación clínica involucra entender, desde luego, cuál es la causa de una enfermedad, cómo se adquiere, qué personas son las que tienen mayor o menor riesgo, cuál es el curso normal de la enfermedad y cuándo se puede decir que una persona ha quedado curada, entre otras cosas. La investigación clínica involucra una buena dosis de trabajo detectivesco que puede incluir a la física, a la química, a las matemáticas, a una buena parte de todo eso que llamamos ciencia. Y involucra el uso, desde luego, de grandes bases de datos, sistemas de cómputo, modelos matemáticos. Es una disciplina bastante, bastante completa. Bueno, cuando piensa usted en COVID-19, inmediatamente imagina una enfermedad que normalmente o no produce síntomas o produce síntomas tan débiles en gente joven y sana que no vale la pena ni mencionarlos. Es principalmente en personas de más de 50 años que la enfermedad puede volverse grave, sobre todo si la persona en cuestión tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene algún problema con su sistema inmune o está tomando algún medicamento que deprime al sistema inmune. Por ejemplo, si tiene artritis reumatoide o lupus eritematoso. Es necesario disminuir un poquito la actividad del sistema inmune. La realidad, bueno, eso es lo que hemos podido identificar de esta enfermedad como consecuencia de los miles y miles de casos que han sido atendidos en todo el mundo. El asunto es que esta enfermedad ha llegado tan rápido que no ha habido tiempo de hacer estudios más detallados. Ahora, gracias en buena parte al internet, al talento y devoción de los médicos, enfermeras, asistentes, etcétera, etcétera, de los hospitales y al conocimiento que hemos adquirido la sociedad humana a lo largo de los años con respecto a las enfermedades, que nos empezamos a dar cuenta de algunos detalles que se estaban quedando atrás. Por ejemplo, ¿se supone que esta enfermedad prácticamente no afecta a los niños? Bueno, pues resulta que sí, en algunos casos. Ya se han registrado varias instancias de niños que se enferman gravemente. Algunos de ellos han tenido que ser casi resucitados como consecuencia de COVID-19. La forma en la que estos niños, afortunadamente estos dos casos son raros, pero la forma en la que estos niños se enferman es muy llamativa. Se les inflama la piel, los ojos, aparece una fiebre muy fuerte, incluso pueden tener problemas para respirar. Un análisis más detallado, por ejemplo, con tomografía o resonancia magnética, revela que los vasos sanguíneos que rodean al corazón, las arterias coronarias, se inflaman. Bueno, existe una enfermedad conocida desde la década de los sesentas que se llama la enfermedad de Kawasaki. Se ha reportado incorrectamente que la gente, que algunos niños que son atacados por COVID-19 sufren la enfermedad de Kawasaki. No, no, sufren una enfermedad que apenas se está empezando a caracterizar que se parece mucho a la enfermedad de Kawasaki. No es lo mismo. La enfermedad de Kawasaki fue descubierta por Tomisaku Kawasaki en 1967. Fue descubierta primero en Japón, luego empezaron a aparecer casos en otras partes del mundo. Es muy rara, no se sabe cuál es su causa. Pero normalmente involucra fiebre, enrojecimiento de la piel, se hinchan las manos y los pies, los ojos se irritan y aparecen venitas, bueno, arterias se enrojecen los ojos. También se inflaman los nódulos linfáticos en el cuello, aparecen unas bolitas duras que duelen al contacto. También se inflama y se inflama y se vuelve muy irritable la zona de la boca, la boca, los labios y la garganta. En la mayoría de los casos la enfermedad de Kawasaki desaparece sola, pero puede dejar algunas secuelas delicadas. Al igual que este otro síndrome que se parece mucho y que está relacionado con COVID-19, la enfermedad de Kawasaki puede afectar a las arterias que le dan sangre al corazón. Estas arterias rodean al corazón como si fuera una corona, por eso se llaman arterias coronarias. La gente que sufre un ataque cardíaco generalmente pasa por esa experiencia terrible porque se le tapan las arterias coronarias, una parte de las arterias coronarias, que llevan sangre a alguna parte del músculo cardíaco. Esa parte se muere, deja de bombear el corazón y si no se trabaja con rapidez y de la manera apropiada la persona puede morir. Bueno, en el caso de la enfermedad de Kawasaki, algunos niños cuando se recuperan acaban con problemas serios de corazón. En el caso de la enfermedad de Kawasaki, específicamente aparecen lo que se llaman aneurismas, en algún punto las arterias coronarias puede aparecer una zona de debilidad que hace que la arteria se hinche. Un poco lo que pasaba con los antiguos balones de fútbol cuando se rasgaban la cámara interior, que era la que contenía el aire, se alcanzaba a salir por la pequeña grieta y apareció un chipote. Si ese chipote llega a reventar, se sale de golpe la sangre de las arterias coronarias, disminuye de golpe la presión sanguínea y la persona se muere. Esto es especialmente dramático si ocurre en la cabeza o si ocurre en la arteria principal del cuerpo, la aorta. De eso murió Einstein, por cierto, de un aneurisma que se le reventó en la aorta. Que es algo relativamente común en personas de edad. Bueno, pues algunos niños que se recuperaban de la enfermedad de Kawasaki quedaban con aneurismas en la aorta que a veces requerían de intervenciones quirúrgicas delicadas. Abrirle el pecho para trabajar sobre el corazón de alguien es siempre delicado y más si se trata de un niño. Bueno, este no es, vuelvo a subrayar, el caso de los niños que llegan a ser atacados por COVID-19. En casos muy raros, cuando menos eso es lo que se ha visto hasta ahora, algunos niños desarrollan síntomas externos muy similares a la enfermedad de Kawasaki. Aparece el enrojecimiento de la boca, la hipersensibilidad, se inflaman los nódulos linfáticos del cuello, los ojos se enrojecen y también se hinchan las arterias, las arterias coronarias. Pero hasta ahora no se ha visto que aparezcan puntos de debilidad que se puedan volver a aneurismas, afortunadamente. El nombre de este síndrome, de esta colección de síntomas con una causa desconocida, es síndrome pediátrico de inflamación multisistémica. Sería una traducción un tanto tosca al español, es Pediatric Multisistémic Inflammatory Syndrome. Este es uno de los muchos acertijos que le está poniendo COVID-19 a la comunidad médica. ¿Por qué sucede esto en niños? ¿Por qué solo en algunos? Qué bueno que solamente en algunos y muy raros, pero ¿por qué? Existen otros detalles del comportamiento de COVID-19 que tienen muy inquietos a los expertos en epidemiología. Por ejemplo, al hacer un rastreo más detallado y al estudiar muestras obtenidas en hospitales de personas que llegaron a finales de año a hospitales de los Estados Unidos con síntomas que ahora asociamos con COVID-19, se logró detectar casos de COVID-19 en personas en varios puntos de la Unión Americana desde diciembre del año pasado. Entonces la enfermedad apareció mucho antes de lo que se creía en ese país y eso cambia mucho la perspectiva sobre cuál fue su origen y su forma de dispersión. Existen algunos contagios en Estados Unidos en personas que han podido ser rastreadas con detalle. Estas personas, por ejemplo, algunas de las que enfermaron a principios del mes de diciembre, cuando todavía no existía el término COVID-19, algunas de estas personas se enfermaron y resulta que estas personas no viajaron y no estuvieron en contacto con ninguna persona contagiada conocida. Esto se ha visto en muchas otras epidemias, incluso desde mucho antes de la invención de los aviones y de otros medios de transporte rápido. Hay epidemias que aparecen, o cuando menos es la impresión que da, en varios puntos del planeta al mismo tiempo. Esto, desde luego, tiene que ver con que no tenemos un registro suficientemente amplio de cómo se mueve la gente en la actualidad y mucho menos en el siglo XIX, desde luego. Ya hablaremos de este tema cuando nos toque hablar de la historia y actualidad de la epidemiología, una de las disciplinas más cruciales para el desarrollo de la sociedad humana. Pero el asunto es que en el caso de COVID-19 ha sucedido lo mismo. Aparecieron varios casos de manera más o menos simultánea en varias partes del mundo. Así que declarar que se sabe exactamente en dónde se originó la enfermedad es muy atrevido. Y, por lo tanto, este asunto de andarle echando la culpa a unos o a otros de la enfermedad también es muy aventurado. Por ejemplo, en el caso de las personas que se enfermaron a principios del mes de diciembre en los Estados Unidos, sería muy interesante ver cuál es su pasado clínico. A lo mejor estas personas nunca viajaron y no tuvieron ningún contacto con ninguna persona contagiada, conocida. Pero, ¿qué tal si fueron, por ejemplo, a ponerse la inyección estacional de la gripe, la vacuna estacional de la gripe? Y fue allí en donde de alguna manera se contagiaron. En los centros de salud llega mucha gente que necesita o anticipa la posibilidad de necesitar atención médica especial. Y es relativamente fácil que una persona allí contagie a otras. Esa es una posibilidad. Habría que ver si esta gente se fue a sacar la vacuna de la gripe. ¿Qué otro detalle curioso en relación a COVID-19 le traemos en esta ocasión? Bueno, que hay varios casos bien documentados de personas que viven, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, que desde el principio de la enfermedad, le menciono San Francisco porque en general la gente que vive en California, sobre todo en ciertas ciudades como San Francisco, tienen una mayor conciencia científica. Recuerde que California por sí mismo, como economía, es una de las más importantes del mundo. Está entre las primeras cinco o seis economías del mundo, la economía del estado de California. Claro, si usted arrancara California y lo convirtiera en un país independiente, la economía se le va al suelo inmediatamente porque esa bonanza económica depende de su relación con los Estados Unidos. El punto es que en este lugar mucha gente está consciente de la importancia que ha tenido la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico y es por eso que hay mucha gente que con facilidad lee y entiende de ciencia y tecnología y está dispuesta a aceptar lineamientos que a muchas otras personas les parecen impositivos, como el aislamiento casero. Entonces hay gente que se ha mantenido en aislamiento desde antes que fuera obligatorio, gente que no ha salido de su casa, que ha sido muy cuidadosa con todas las cosas que llegan a su casa, tiene cuidado con las mascotas, etcétera, etcétera, y después de pasar varios meses en aislamiento se enferman. ¿Por qué? Probablemente porque en algunos casos el periodo de incubación de la enfermedad es mucho más largo de lo que creíamos, probablemente porque hay otros medios de transmisión de baja probabilidad que todavía no hemos considerado, no sabemos. Todo parece indicar que esta enfermedad no se transmite por picadura de mosquito, pero no tenemos todavía la certeza de esto porque no ha habido tiempo de hacer los estudios. Entonces no sabemos si las personas que caen en esta categoría que les estoy mencionando se contagiaron por algún medio de contagio, por algún medio de transmisión que sea raro. A lo mejor solamente una de cada, por inventar algo, 10 mil personas picadas por un mosquito que tenga en la sangre, que haya comido de una persona enferma de COVID-19, recibe la enfermedad. A lo mejor la picadura de mosquito es de muy baja eficiencia para el contagio de la enfermedad. Y eso significa que solamente una de cada 10 mil personas picadas por mosquitos contagiados se va a enfermar. A lo mejor es el caso de estas personas en San Francisco. ¿Quién sabe? A lo que voy es a que después de la investigación que estuvimos haciéndole, nos queda claro que no hemos acotado la enfermedad, no la conocemos lo suficiente. No sabemos bien a bien cuál es el periodo de incubación en todos los casos. Conocemos el promedio, eso sí. Pero no sabemos si hay periodos de incubación menores o mayores. No sabemos si el pasar por la enfermedad genera resistencia. No sabemos, en caso de que esto sea cierto, no sabemos si es en todos los casos. A lo mejor solamente las personas que enferman gravemente desarrollan resistencia. A lo mejor solo las personas que tienen enfermedad ligera. No lo sabemos. No sabemos por qué a veces le da a algunos niños y por qué se desarrolla este síndrome que le acabo de describir. Conserve usted esto en la cabeza porque, de momento, la mejor manera de protegerse es manteniendo la distancia social. Estamos todos muy, estamos, créanme que estamos agudamente conscientes del enorme impacto que tiene para nuestra economía, para la economía de cada uno de nosotros como individuos. Es algo muy serio, muy grave. Pero es más grave aún enfermar de un mal que puede agravarse rápidamente en algunas circunstancias que todavía no han sido bien determinadas. Lo dejo con la última reflexión. Lo que sería verdaderamente torpe es que renunciemos a la única arma colectiva que tenemos para enfrentar a COVID-19, que es el aislamiento social. Dele un poquito de tiempo a la ciencia que va caminando rápido. Tarde o temprano vamos a tener alguna cosa, o vacuna o tratamiento. Estamos muy cerca de llegar a ambos. Así que tenga un poco de paciencia. Respeta el aislamiento social. Considere lo que le acabamos de decir. Gracias por su atención. Recuerde que, además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también, por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, con el explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y, finalmente, recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.